Saludos, ¿qué tal están familia? El día de hoy vamos a hablar sobre el petro, la criptomoneda venezolana que ha dado muchísimo de qué hablar durante los últimos meses y que desde el año pasado se ha generado una petrolocura, porque es muchísima información nueva y en esta ocasión pues deseo compartir contigo todo lo que he aprendido y un poquito más de detalles relevantes sobre todo lo que tienes que saber acerca de este mundo de las criptomonedas, de las criptodivisas, de las cripto no sé qué estoy diciendo así que full, full activos y preparados porque se viene lo bueno. Muy bien, lo primero que vamos a hacer es definir qué es el petro. El petro no es más que una criptomoneda, una criptodivisa que ha emergido en Venezuela desde el año pasado, desde el 2018, haciendo que posiblemente Venezuela se postule como el primer país con una criptomoneda oficial, lo cual es bastante genial. El petro surge tras una reunión en la OPE, que para aquellas personas que no lo sepan, pues la OPE es la organización de países exportadores de petróleo, en lo que por supuesto se está Venezuela y pues resulta que de allí surgió una idea de crear una moneda internacional que esté respaldada por el petróleo en lugar del oro. A lo que por supuesto esta organización se vería bastante beneficiada, pero como tal esa idea nunca se llevó a cabo. A fin de cuentas no es hasta el 20 de febrero del 2018, es decir del año pasado, cuando se lanza de manera oficial el petróleo. La criptomoneda que tiempo después daría muchísimo de qué hablar en los medios, en el país y por supuesto en el mundo. Pero bueno, 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 para poder comprender qué es una criptomoneda, primero vamos a conocer cuatro definiciones súper, súper importantes. Que viene siendo qué es una moneda física, qué es una moneda digital, qué es una moneda virtual y por último qué es una criptomoneda. La moneda física es toda aquella que se puede palpar, o sea que tú puedes tener, como su propia palabra lo dice, en físico. Toda aquella que tú puedes tocar y que generalmente es controlada y emitida por los gobiernos o bancos centrales, tesorerías o casas de la moneda. O sea, en cada país cambia el nombre y en la mayoría de los casos es respaldada por el oro, o sea, básicamente eso es una moneda física. Ahora, una moneda digital es el medio de intercambio monetario que se hace por vía electrónica. Un ejemplo claro de ello son las transferencias que se hacen desde los bancos de su preferencia, es decir, de los que ustedes poseen confianza. Y del cual nosotros podemos intercambiar también de forma digital a forma física. Por ejemplo, si tú tuvieras guardado mil de forma digital en el banco y lo retiras, pues ahora lo tendrás de forma física. Y es básicamente esa como que la conexión que hay entre la moneda física y la moneda digital. Pero ahora también nos topamos con las monedas virtuales. O sea, si ya me dijiste que es una moneda digital, ¿qué significa ahora una moneda virtual? Pues sencillo, las monedas virtuales no son más que aquellas que existen nada más en lo digital. Un claro ejemplo de ello vienen siendo los videojuegos, los coins o los cats, con los que se manejan de forma interna el videojuego para comprar o para hacer cualquier tipo de cosa en el videojuego. Eso es una moneda virtual. Lo que quiere decir que básicamente solamente se utiliza allí, en este caso en el videojuego. Ahora bien, una criptomoneda es un medio digital por donde se hacen intercambios o transacciones que utilizan cartografía. Es decir, que tienen máxima, máxima seguridad. Podemos interpretarlo como que es un tipo de moneda entre una mezcla de la moneda digital y la moneda virtual. Solamente que utiliza muchísima, muchísima seguridad. Y hay otros factores que por supuesto influyen y unas características bastante importantes que poseen las criptomonedas. La primera característica importante es la descentralización. Si bien sabemos las monedas físicas, las monedas digitales suelen ser como que reguladas por un banco, por un gobierno, por un ente, quien se encarga de suministrar el dinero básicamente o imprimirlo. Para comprenderlo un poco mejor, lo centralizado es aquello que básicamente se rige por una sola autoridad. Y lo descentralizado es aquello que se rige por muchísimas personas. Y es allí donde los mineros forman una parte importante en el caso de las criptomonedas. Es decir que su poder no radica en una sola persona, sino en muchísimas. La segunda característica importante es la operabilidad. No sé si a ustedes les ha pasado, pero hay bancos en donde si tú haces una transacción, si tú haces una transferencia el viernes, pues el fin de semana básicamente es como que se lo dan a la ligera, hacen mantenimiento, etc. Y se termina de hacer esa transacción, esa transferencia el día lunes, el día martes, y se hace un poco bastante extenso. Pues las criptomonedas poseen una operabilidad real de 24 horas, 7 horas, es decir, trabajan las 24 horas al día durante los 7 días de la semana, lo cual también le da una gran, gran ventaja. La tercera característica fundamental viene siendo su transparencia. Puesto que cada transacción, cada movimiento que se haga, se va registrando en el libro blanco, también conocido como white paper, que es básicamente aquel por donde los usuarios, por donde las personas, que por supuesto tengan ya un equipo bastante especial, pueden validar, pueden certificar todos los movimientos o transferencias que se estén haciendo. Lo cual, por supuesto, le da un punto de cristal, puesto que es totalmente transparente. Característica número 4 viene siendo la volatilidad, que es básicamente la variación de precios. Una criptomoneda hoy puede valer un precio, el día de mañana puede valer otro, es decir, que básicamente fluctúa. Y eso es lo que permite que haya ganancias o haya pérdidas para los compradores, para los inversores, etc., etc. La volatilidad. Y por supuesto, es un poco gracioso el término. La característica número 5, que es una de las más importantes, es la aceptación o la confianza que tengan los usuarios para con esta criptomoneda, que es básicamente de allí donde radica todo el potencial. Si los usuarios o los clientes o las personas no tienen confianza en una criptomoneda, básicamente no la van a usar. Todo su valor cae y es allí donde radica toda la ciencia de las criptomonedas, en la aceptación o confianza. Otra característica súper importante acerca de las criptomonedas viene siendo acerca de la minería. Y es que si has escuchado algo acerca de las criptomonedas, acerca de las criptodivisas, pues evidentemente habrás escuchado algo acerca de los mineros. Y no, no son mineros que se ponen así a recolectar oro, diamantes, etc. No, son mineros respecto a lo digital. Y es que veamos para que lo puedan interpretar un poquito mejor. La criptomoneda funciona a través de una cadena de bloques o también conocida como blockchain. ¿Esto qué te quiere decir? Que vamos a suponer si 10 personas quieren hacer una transacción, una transferencia, veámoslos de este modo, lo que va a hacer es organizar eso en una secuencia. Para que primero pase una, después la otra, la otra, la otra, etc. Porque si no lo hiciese, sencillamente todo estallaría y se volvería en completo descontrol. Es como si 10 personas quisieran entrar por una puerta al mismo tiempo, evidentemente, o sea, no se puede. Tienen que entrar primero una, después la otra. Y esto nada más poniendo en el caso hipotético de 10 personas. Imagínate millones, millones de usuarios que ellos tienen que atender. Pues sencillamente funciona con el blockchain, con la cadena de bloques. Y ahora, entre tanto me oye, o sea, ¿qué hacen los mineros? Pues sencillamente los mineros lo que hacen es validar y certificar cada transacción, cada movimiento que se vaya haciendo en las criptomonedas. Vamos a suponer si la persona A le quiere transferir a la persona B 5 Bitcoin, 5 Ethereum, etc, etc. Supongamos que existen algunos hilos por donde ellos tienen que pasar. Es decir, si de China vas a hacer una transferencia a Venezuela, por ejemplo, primero tiene que pasar por el satélite no se queda y así, así, así. O sea, bueno, los mineros lo que van haciendo es como certificar estos 5 Bitcoin llegaron al satélite tal o llegaron al punto tal y así. O sea, cada punto de referencia para que esa señal pueda llegar a la otra, ellos lo van como que verificando y por supuesto se va creando como que un respaldo, una copia para que en caso de un ataque, pues, no afecte a la plataforma, no afecte a las criptomonedas porque ya hay copia, ya hay respaldo y ya se está verificando cada punto, cada nudo para que esta transacción pueda ser realizada correctamente. Ahora, los mineros hacen eso. Ellos certifican, ellos validan, ellos como que van supervisando cada movimiento que se va haciendo y por supuesto todo eso se va registrando también en el white paper, que es el libro blanco de las criptomonedas. Y ahora tú te preguntarás, o sea, ¿y será que acaso los mineros son contratados por las plataformas? ¿Son contratados por estas personas para que garanticen eso? Pues no. Sencillamente cualquier persona que tenga los equipos necesarios puede ser un minero. ¿Por qué las personas quisieran ser un minero? Porque sencillamente, veámoslo de esta forma, si de 10 transacciones el minero logra hacer que una transacción llegue bien a través de la resolución de problemas matemáticos complejos, etcétera, etcétera, pues él gana una recompensa y esas recompensas son criptomonedas, es decir, una comisión recibe una recompensa, etcétera. Y así es como se crean las criptomonedas. Y básicamente eso es lo que respecta a la minería, que es como que lo más complejo. Claro, te lo estoy explicando de una forma abstracta. Ya sabiendo qué es una criptomoneda, cuáles son algunas de sus características, qué tipo de monedas existen, vamos a hablar acerca del petro. El petro, como ya te había comentado, es la criptomoneda de Venezuela, que actualmente ya lleva un año y el año próximo ya está cerca de dos meses para que cumpla dos. Y wow, ha sido una trayectoria bastante, bastante arda, bastante larga, en donde por supuesto las personas han tenido que aprender, pero es allí donde radica una gran falla acerca de esta criptomoneda. Porque la sociedad de aquí, o sea, no está formada, no está capacitada, inclusive yo mismo, no nos sentimos como que capacitados o informados del todo para saber cómo funcionan estas criptomonedas. De hecho, eso cuando salió aquí en el país, o sea, eso fue un boom. Yo me imagino todas las plataformas de Google, los buscadores, los servidores aquí del país, juro qué es una criptomoneda, qué es una criptodivisa, qué es el petro, dónde estoy, en qué planeta vivo, qué está pasando, por qué me tiré un peo. O sea, si se estaban buscando apenas su lanzamiento, porque la mayoría de las personas no conocían, o sea, no poseían ese conocimiento o esa información. Y de hecho, hoy por hoy todavía hay muchísimas personas que no saben exactamente cómo funciona esta criptomoneda, o sea, no saben cómo es que se mueve todo esto, cómo es que se muele el cacao, o sea, no lo saben totalmente y esa es como que una falla. Y no es la publicidad o las plataformas o de repente que los servidores, etcétera, no. Viene siendo también como una falla en lo comunicacional, en difundir y educar correctamente a las personas para que sepan cómo es que se muele el cacao. O sea, todo respecto al petro, es como que la falla más grande que hay hasta ahora. Pero bueno, hoy por hoy, diciembre del 2019, el petro ha ganado muchísima, muchísima popularidad por el tema de las funciones y aplicaciones que tienen hoy por hoy. O sea, ya ahorita las personas están consumiendo, comprando y vendiendo, incluso subastando, que es otro tema bastante, bastante polémico, con respecto a la criptomoneda. O sea, ya muchísimas personas van a algunos negocios que aceptan el biopago, que es una media nueva tecnológica aquí con respecto a la economía, y tú sencillamente vas y pagas en criptomonedas. O sea, y bueno, ya es cuestión de imaginación, de creatividad para saber qué se puede hacer en el futuro, porque sin duda alguna esto abre puertas y abre campos a muchísimas cosas. O sea, ya la mayoría de las transacciones, la mayoría de las transferencias, se pudieran hacer también en petros en el futuro. Y por supuesto, el uso del efectivo, el uso de ese papel moneda, ya se va a ir como que reduciendo, porque todo vendría siendo digital y ya vendría una era bastante futurista. De hecho, como un dato curioso, también el país Rusia está buscando la manera de implementar una criptomoneda en su país. Ya sería otro país que acepta de forma oficial y maneja de forma oficial las criptomonedas. Y eso de verdad que da mucho que decir. O sea, ya el futuro está yendo como que a un paso mucho más acelerado. Y de verdad que lo que se había logrado hace 100 años, en los próximos 100 años lo que se logra incluso da miedo hasta pensarlo, porque se abren las puertas a muchas cosas. Si ustedes se ponen a investigar inteligencia artificial, o sea, eso en algunas partes da incluso hasta miedo por todo lo que se está desarrollando. Pero sin duda alguna, si se hace bien, si se hace todo correctamente, esto será bastante, bastante benéfico. Ahora bien, hoy por hoy, diciembre del 2019, el petro fluctúa entre los valores de los 2.700.000 bolívares soberanos. Te equivale a 53, no sé cuántos euros hoy por hoy. Y con respecto al dólar, también está fluctuando entre 57 y 58 dólares en comparación con estos precios. Y de verdad que bueno, vamos a tener que estar buscando todos los días la cotización y ya sabemos lo que se viene. Siempre y cuando, por supuesto, la sociedad no tienda también como que a transcurrir en inflaciones también en criptomonedas, porque eso de panaca sería un colmo. Porque ahorita te ponen un precio en petros, por ejemplo, un carro vale no sé cuántos petros, y el día de mañana va a valer no sé cuántos petros más por la inflación. Y eso sí, eso sí generaría bastante descontento. Espero que no pase, eso también tendría que ver como que parte de nosotros mismos. Así que bueno, ya sin más familia, espero que te haya gustado muchísimo este videazo. Dale a me gusta si es así, y si no te gustó por alguna pinche razón, también dale a me gusta y además te invito a seguirme en todas mis redes sociales como arrobajesuscampospe, en Twitter, en Instagram y en Facebook. Por supuesto, suscríbete a este hermoso y sensual canal. Nos estaremos viendo en un próximo video.